Son las 8 de la noche, después de la reunión 9 de la noche Y estás, oye y esto que, y aquello que, y para cuando cuando, y no se que, y no se cuando Y que tiene este producto, y tu, contesta y contesta, dos horas después Bueno eh, si me interesa te aviso wey Y ya perdiste dos horas a lo a vos Porque crees que con contestar preguntas lo vas a convencer Yo le contestaba a la gente muy fácil ¿Quieres mi tiempo de preguntas y respuestas? Te lo doy, todo el que quieras Primero compra el kit, eso abre la llave para que yo me dedique a ti Ya se firmó, son las 9 de la noche, de lunes, ¿qué sigue? Muchos de ustedes lo dejan ir y le dicen, bueno mañana te sales a vender wey A usar y platicar, acuérdate que quieres usar y platicar Y si se te atora me hablas eh, me hablas Y el pobre pelado sale de la oficina o de su casa o donde sea con el maletín así como Llora wey Me acabo de gastar 499 pesos en una bolsa morada Está muy bonita Pero y ahora que hago, como empiezo Y es donde empiezan a perder a mucha gente, muchos de ustedes Que tengo que hacer antes de que se vaya Darle los pasos que tiene que seguir para empezar Hay dos maneras Una Que es la más congruente y más sencilla es Mañana me vas a acompañar para que aprendas como lo hago yo Hay unos de ustedes que no hacen nada Dinero, money en el bolsillo De inmediato No quieres saber de viajes ni de Acabo de llegar de Guadalajara y no sabes el Estadio Omni Life Le importa un pepino si vienes de Guadalajara, si vienes de la China Llevo 28 viajes y a mi que wey yo me estoy muriendo de hambre Es que tu no sabes el viaje que va a anunciar Jorge Vergara en septiembre No tienen ni la menor idea Baboso Como le hago para comer No se los dice pero están pensando ahí adentro Todo eso que les digo wey baboso y algo más Se lo están diciendo ustedes aquí Como le hago Si no estoy haciendo malo Ya empecé mal Si yo tengo la oportunidad de decirle ven conmigo voy con un cliente Para que veas como me dice si o como me dice que no Porque las dos maneras enseñan Cuando te dicen que no Y cuando te dicen que si Es más cuando te dicen que no te enseña más que cuando te dicen que si Vienes conmigo a las 9 de la mañana para aprender No pues es que no a las 9 no No, no puedo, no, no puedo Y porque no puedes si estás quebrado, sin empleo Es que estoy muy ocupado Y en que estás ocupado wey si estás muriéndote de hambre Ya sabes que una persona que empieza a poner obstáculos Bye Es que mi mujer no me deja levantarme temprano Bueno entonces Bye Si voy contigo Es la mejor manera de aprender En el momento que él me vea vendiendo un producto No se le va a olvidar nunca como hacer Y ahorita pasaremos como se venden Pero reclutar Es enseñar Para que la persona tenga las herramientas Para resolver su vida de inmediato No que yo le resuelva su vida de inmediato Y la herramienta para que venda menudeo Porque yo sé que si sale Y entrega dos productos Y se embolsa 100 dólares O 50 dólares Va a ser Magia Que me den 50 dólares de utilidad En el primer día Es magia en mi bolsillo Magia en mi actitud Y magia en mis resultados Porque mi cerebrito inteligente dice Si esto lo hice en 4 horas Imagínate si hago 8 horas diarias Es muy fácil multiplicar Dos La autoestima Cuando entregas tu primer producto Es maravilloso Cuando te dicen Si quiero ¿A poco no es? Dices No por la lana Es porque dices Ay wey si la hago Eso le va a pasar a su primera A su gente en su primera ocasión Cuando ve que ustedes lo están haciendo Aprende y dice Porque estoy seguro Que el frustrado Piensa que el otro wey Es un wey Si este baboso puede Yo Uy yo Pero mucho más fácil Si ya lo voy a hablar Tartamudea Rodea Yo Por favor Eso piensan de ustedes Ténganlo Ténganlo por seguro Porque los seres humanos Somos muy méndigos Siempre creemos Que somos mejores Que el de enfrente Si o sea Este está feo Yo estoy guapo No hombre Las moscas van a caer Pero de volada Pero lo importante Es que vio Como lo hacen ustedes Si no lo están haciendo Va a ser difícil Que logren enseñar gente ¿Por qué? Porque lo mandan A pelear solo Y si aguanta Y le va bien Ya le hicieron Si no aguanta Pues ya lo perdieron Y otro frustrado Y otro frustrado más En su cuenta Hágase de cuenta Que ustedes son Como esos pilotos De la guerra Que iban poniendo Las muñequitas Con los aviones Que tiraban Lo más que aquí Es con frustrados ¿Cuántas X tienen En su fuselaje En su coche Y cuántas palomitas? ¿Qué es lo más Maravilloso Y emocionante Que te da más motivación Y deseo ardiente De seguir? Ver que alguien Lo está haciendo Y está teniendo resultados Porque sabes Y se los pongo Muy simple Y muy sencillo Si yo ahorita Decidiera Retirarme O se me retirarme Pero flojearle Sé muy bien Que hay gente En la humanidad Muy valiosa Trabajando todos los días Que me dan Mi chequecito Como sabemos Que existen Dos o tres No dos o tres Es como cien Entre platas Ojos y diamantes Pensionados Y retirados Y está bien A mí no me molesta Que estén retirados Mientras no den lata Pero yo podría hacerlo Que es lo que me evita hacerlo Es escuchar Las historias De cada uno de ustedes Eso es lo que evita Hacer que se retire Porque es muy emocionante